Hoy en día los tsunamis matan a miles de personas y arrasan todo lo que encuentran en su camino. Los terremotos destruyen ciudades y pueblos enteros. Y los huracanes asolan amplias regiones, dejando tras de sí cientos de muertos y miles de desplazados. Los desastres naturales han existido desde el momento en que la Tierra existe. ¿Pero es posible que esas catástrofes naturales puedan borrar cualquier vestigio de nuestra existencia? Incluyendo el arte, la arquitectura y la tecnología. Las evidencias sugieren que no solo es posible, sino que ya ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores. Es muy posible que hubiera otras antiguas civilizaciones que fueran destruidas por una gran catástrofe natural y no quedara ni rastro de ellas. Lo que hasta ahora habíamos concebido como una gradual evolución desde los primitivos cazadores-recolectores hasta las sociedades complejas, parece que no fue un hecho tan sosegado. Recientemente los científicos han descubierto restos de antiguas y un día florecientes culturas. Miles de años más antiguas que lo que se creía posible. ¿Pero qué les ocurrió? ¿Por qué desaparecieron? ¿Podría volver a pasar otra vez? A lo largo de la historia los elementos se han cobrado un elevado número de vidas en todo el mundo. Es el destino final de la humanidad. ¿Será cierto que estamos destinados a desaparecer de la faz de la Tierra? Y a convertirnos en otra... Civilización perdida. El desierto de Rubal Jalí, en Omán. Es un inhóspito y desolado paraje de la península arábiga. Y su nombre en árabe significa el cuarto vacío. Sobre sus arenas desérticas y bajo el calor abrasador, aquí tan solo moran las venenosas arañas camello. Las mortíferas víboras Ngaríba. Y algunos pequeños grupos de nómadas beduinos. Sin embargo, este mismo lugar es descrito de manera muy diferente en las antiguas leyendas. Porque aquí existió hace aproximadamente 5.000 años un reino legendario llamado Ubar. Un lugar de gran esplendor y riqueza. Pero que según los relatos, resultó destruido por Dios. Debido a la maldad y corrupción de sus gentes. En diversos suras del Corán, se cuenta que se desató un fuerte viento que destruyó la ciudad. Porque no se conformaban con la palabra de Dios. Varios profetas intentaron devolverlos al camino de la virtud. Pero ellos se negaron. Y por eso la ciudad y su civilización fueron destruidas. Durante siglos, muchos historiadores y exploradores han buscado pruebas de la existencia de Ubar. Pero sólo la extraordinaria combinación de la tecnología de la era espacial y la arqueología tradicional podrían descubrir algún indicio de que Ubar fuera en su día algo más que una leyenda. En 1983, el arqueólogo aficionado Nicholas Klapp se dirigió a la NASA con una singular petición que dio como resultado una expedición conjunta a la península arábiga. Había leído un artículo sobre el uso de la tecnología de generación de imágenes por radar para cartografiar los ríos del subsuelo en Egipto. Y se preguntó si también podría ser empleada para rastrear una antigua ciudad a partir de una localización aproximada. Instalada por primera vez a bordo del transbordador espacial Columbia, la tecnología, llamada radar de imágenes espaciales, actuaba como una máquina de rayos X del subsuelo. Primero se tomaban las imágenes desde el espacio y después se manipulaban digitalmente para resaltar los detalles imposibles de percibir a simple vista, incluidos antiguos cauces de ríos y rutas de caravanas hoy enterradas por la arena. Nunca imaginé que la ciudad perdida pudiera descubrirse desde el espacio, pero ellos insistieron y analizaron todos los rasgos que pudieran ser reveladores. Una de las grandes ventajas de las imágenes del satélite es que puedes observar una región entera y ver todas las características en su contexto. Esta es una imagen del radar espacial de una zona desértica del suboeste de Egipto, parte del Sáhara, que actualmente es uno de los lugares más áridos de la Tierra. Este largo trazo de aquí es un río, el cauce de un antiguo río tan ancho como el actual valle del río Nido. Esto es un río muy pequeño que discurre por aquí, pero si nos trasladásemos al lugar, lo que veríamos sería esto. Estamos en medio de uno de esos cauces que mostraba el radar y la ribera está ahí, un poco más arriba. Aquel descubrimiento avivó nuestro interés, porque los antiguos humanos dependían de las mismas cosas que nosotros. Necesitaban encontrar agua y una red de caminos para transportarla. De pronto fuimos capaces de comprender la relación entre los distintos trazos de las imágenes y descubrimos algunos vestigios en la zona. Fue un gran salto adelante en la búsqueda de Ubar. Las imágenes de radar de Rubal Jalí tomadas por el satélite también mostraron antiguos caminos de caravanas a lo largo del borde oriental de la península. Empleamos lo que por aquel entonces era tecnología avanzada para la gente de a pie, el GPS, y lo utilizamos en combinación con los aparatos de navegación de los helicópteros para buscar la ruta que habíamos descubierto en las imágenes del satélite y seguirla a través del desierto. Fue apasionante. Decidimos aterrizar en una zona en la que había una especie de colina y a su pie un pozo de agua. Y cuando bajamos me preguntaron ¿qué le parece este lugar? Y les contesté ¡Miren, ahí se aprecian unas construcciones! En principio tenía todo el aspecto de ser un antiguo asentamiento humano con muros de piedra, restos de edificaciones y había piezas de cerámica por todas partes. Así pudimos identificar una serie de asentamientos que fueron muy importantes en la antigüedad y uno de ellos resultó ser la ciudad de Ubar. Uno puede imaginarse cientos, miles de caravanas con cientos y miles de camellos y asnos transportando telas y mercancías de la costa al interior y del interior a la costa a través de la antigua Ubar. Sin duda fue un enclave comercial en el que se agrupaban las caravanas de camellos para cruzar juntos el desierto. De hecho, había una fortaleza aquí una fortaleza que controlaba el suministro de agua porque esa era la manera en que se podían controlar las caravanas de camellos. Si querías cruzar la zona tenías que pagar el tributo. Excavaciones posteriores dejaron al descubierto los restos de ocho torres unidas por muros de nueve metros. Lo que venía a coincidir con la descripción que de Ubar se hace en el Corán como una ciudad de majestuosas columnas. Pero si en verdad existió la legendaria urbe ¿significa eso que las demás narraciones sobre Ubar también son ciertas? Por ejemplo, su destrucción tragada por las arenas. Según la opinión de los geólogos fue la erosión de un acuífero subterráneo debajo de la ciudad lo que causó la desaparición de Ubar. Los restos arqueológicos encontrados alrededor del yacimiento nos indican que el abastecimiento de agua fue menguando y la fortaleza se hundió en la cima que dejó el acuífero. Y la gente huyó algunos murieron. El mismo sorprendente destino narrado en las leyendas ancestrales. ¿Pero en verdad pudo un evento tan insólito acabar con toda una población? ¿Pudo realmente destruir todo vestigio de una cultura? ¿Una lengua? ¿Una civilización? Según la opinión de muchos arqueólogos e historiadores modernos no sólo es posible que una catástrofe natural tenga consecuencias tan devastadoras sino que además es muy probable. Sabemos muy poco acerca de la historia relativamente reciente apenas si nos remontamos a 3, 4 o 5.000 años atrás. Pero desde la última glaciación todo ha cambiado. Incluso las civilizaciones humanas las organizaciones y las comunidades humanas anteriores desaparecieron por completo. Las primeras culturas sobre todo aquellas que no conocieron la escritura caen en su mayoría en el olvido. Evidentemente no queda ninguna constancia histórica de ellas y los únicos indicios posibles son los arqueológicos. Pero eso requiere que un arqueólogo descubra algo que pudieron dejar atrás y que a partir de ello reconstruya su historia. Durante décadas los científicos han creído que los seres humanos existen desde hace aproximadamente 200.000 años. Y lo que llamamos civilización surgió hace apenas unos pocos miles de años. Sin embargo nuevos descubrimientos ponen constantemente en cuestión lo poco que sabemos acerca de nuestra propia historia. Según la opinión más extendida la civilización empieza cuando surgen las primeras ciudades y se inventa la escritura. Y eso es algo que ocurrió entre el 3000 y el 500 a.C. en Mesopotamia actualmente Irak. Fue entonces cuando algunas tribus o grupos de individuos pasaron de ser cazadores-recolectores a formar sociedades agrícolas empezaron a cultivar su propio alimento y una vez que lo consiguieron se establecieron permanentemente en un lugar. A partir de ese momento de asentamiento de los seres humanos surge el concepto de civilización. Con mayor o menor exactitud conocemos el pasado bastante bien hasta una decena de miles de años atrás. También sabemos gracias a los estudios evolucionistas cuándo aparecieron los humanos en el mundo. Pero ese hueco entre la aparición de los humanos y el surgimiento de las civilizaciones que conocemos es demasiado grande. Sería muy interesante saber cuándo comienza verdaderamente la civilización. Pero si es cierto que Ubar existió ¿cuántas otras antiguas ciudades yacen enterradas esperando ser descubiertas? Y una vez que las descubramos ¿qué hallaremos? ¿restos de nuestro pasado más remoto? ¿o las claves de nuestra futura destrucción? Sanliurfa este de Turquía 1994 En lo alto de una loma el arado de un granjero kurdo se detuvo de golpe al tropezar con una gran piedra rectangular medio enterrada. Durante días intentó desenterrar y sacar de allí aquel pesado objeto cuando de pronto hizo un descubrimiento inesperado. El granjero se dio cuenta de que la roca tenía grabadas extrañas formas en su superficie. El hallazgo no tardó en atraer a multitud de equipos de arqueólogos internacionales al yacimiento. Tras una cuidadosa excavación aparecieron una serie de enormes bloques de piedra megalíticos y sobre su superficie asombrosamente bien conservadas las tallas en relieve de animales jabalíes zorros vacas y algunos pájaros no todos propios de la región. Son unas tallas magníficas muy hermosas algunos de los leones son ciertamente asombrosos está claro que es un lugar especial. Pero lo más increíble era que el yacimiento llamado Gobekli Tepe la colina del ombligo en turco tenía 11.000 años de antigüedad 5.000 años anterior a cualquier otro asentamiento conocido comparable. Gobekli Tepe es un elemento transformador para los arqueólogos significa que debemos ampliar y expandir nuestra definición de civilización para incluirlo en ella. Gobekli Tepe nos cogió a todos por sorpresa nunca habíamos visto algo así mostraba un alto grado de sofisticación es un descubrimiento asombroso para el periodo tan temprano al que pertenece Gobekli Tepe es extraordinario es 7.000 años más antiguo que las grandes pirámides si antes pensábamos cómo podían poseer una tecnología y un conocimiento así los egipcios en un estadio tan prematuro de la humanidad mucho me temo que en adelante tendremos que replantearnos totalmente esas ideas porque Gobekli Tepe es 7.000 años anterior muy recientemente las imágenes en el radar del yacimiento nos han ayudado a descubrir un enorme complejo que comprende más de 20 grandes estructuras ovales cada una de las cuales se compone de unas columnas megalíticas talladas en forma de T junto con cuatro pilares de piedra caliza unidos entre sí por muros de piedra de casi 2 metros y colocados en círculos que van de 9 a 30 metros de diámetro es obvio que hubo un gran trabajo de planificación fue planeado se movilizó mano de obra para hacerlo y se erigió para mantenerlo como lugar de culto durante un largo periodo de tiempo las piedras pesan entre 15 y 20 toneladas la mayoría aunque algunas pueden llegar a pesar hasta 40 y 60 toneladas la organización que tuvo que acompañar a un proyecto así es absolutamente asombrosa claramente tuvo que haber cientos quizás miles de personas implicadas en la construcción de este sitio pero ¿quién construyó Gobekli Tepe? ¿y con qué propósito? Gobekli echa por tierra todo lo que creíamos hasta ahora pensábamos que desde los cazadores y recolectores a las sociedades complejas la evolución había sido lenta y gradual pero queda claro que no el responsable de la excavación del yacimiento Klaus Smith opina que el lugar tuvo que ser un importante centro regional porque el emplazamiento es impresionante y desde ese lugar parece que uno pudiera contemplar el mundo entero algunos arqueólogos creen que las tribus nómadas del neolítico viajaban desde lugares muy lejanos hasta Gobekli Tepe para tomar parte en celebraciones rituales otros creen que se trata de un templo o un lugar de sacrificio pero todos coinciden en que se trataba de algún tipo de ceremonia religiosa debía de ser un santuario o algún tipo de centro religioso no son asentamientos ni tampoco lugares de enterramiento tenían que ser centros ceremoniales los investigadores sostienen que Gobekli Tepe fue utilizado durante cerca de 2000 años pero que para el año 7000 antes de Cristo los círculos de piedra habían sido abandonados y enterrados intencionadamente pero por qué por qué motivo alguien enterraría este mágico conjunto de al menos 20 estructuras diferentes y posiblemente muchas más la única explicación que se me ocurre es que algo había cambiado y tuvieron que marcharse a otro sitio y la mejor forma de dejarlo era sencillamente enterrarlo todo la gente no abandona las cosas así sin más esos lugares eran tan sagrados o al menos tan importantes para ellos que los taparon con tierra para preservarlos de alguna manera y luego volvieron a edificar encima o cerca de ellos Gobekli es uno de esos sitios sagrados las evidencias demuestran que aquella gente enterraba intencionadamente esos templos o lo que fueran antes de marcharse y levantar otro creo que aquí ocurría algo muy profundo debemos enmarcarlo en su contexto cronológico estamos en el final de la última glaciación un momento de enormes cambios y hay indicios claros que demuestran que durante aquella época se produjo una gran catástrofe posiblemente causada por el impacto de un asteroide o un cometa sobre la parte norte del continente americano y encontramos pruebas que lo corroboran por todo el mundo fue en esa misma época cuando construyeron Gobekli-TP y debemos preguntarnos ¿por qué? la respuesta parece ser que tuvieron que hacerlo algo estaba ocurriendo una catástrofe global provocada por el impacto de un cometa o un asteroide ¿podría ser esa la respuesta y la razón por la que los antiguos moradores de Gobekli-TP abandonaron el lugar? ¿o fue inmediatamente después del cataclismo cuando se construyó el conjunto como un templo o un lugar de acción de gracias? algunos investigadores creen que la respuesta puede encontrarse cerca de allí en el monte Ararat que según la biblia hebrea es el lugar en el que el arca de Noé se posó después de que las aguas del diluvio universal se retirasen si nos fijamos en el monte Ararat nos daremos cuenta de que se encuentra a unos pocos cientos de kilómetros de Gobekli-TP al examinar los animales que fueron tallados en las piedras de Gobekli-TP no encontramos explicación para que algunos de ellos fueran añadidos al conjunto no forman parte de la fauna de la zona la cuestión es aún así pudieron habitar allí en aquel momento y si así fuera ¿cómo habían llegado hasta allí? si recurrimos a la mitología encontramos una respuesta que encaja podrían ser los animales del arca de Noé el origen de los relatos sobre el diluvio universal ha sido objeto de amplias investigaciones los encontramos a lo largo de todo el planeta existe una versión de los nativos norteamericanos los indios ojibua existe otra versión en China aparece en la mitología griega y también en la hindú es perfectamente posible que fueran hechos reales los que inspiraran esas leyendas mitológicas los relatos del diluvio universal pueden referirse a un diluvio real es posible que los mitos y las leyendas acerca de una gran inundación y el rescate de un cierto número de animales a bordo de un arca tenga una base real puede que la respuesta la encontremos analizando otras civilizaciones desaparecidas y lo que ellas nos pueden revelar acerca del misterioso pasado de la humanidad y de su incierto futuro 26 de diciembre de 2004 Sumatra Indonesia un colosal seísmo de fuerza 9,1 sacude el fondo del océano índico a cientos de millas mar adentro y genera un tsunami devastador en pocos minutos perecen 230.000 personas y más de 2 millones se quedan sin hogar 7 años después el 11 de marzo de 2011 otro terremoto de magnitud en 9 zarandea con fuerza el noroeste de Japón es el seísmo más fuerte que jamás haya azotado a la nación insular minutos después una ola gigante de 10 metros de altura barrió la costa llevándose por delante ciudades enteras y la vida de 23.000 personas sin embargo si las ciudades modernas concebidas y diseñadas para resistir el embate de los desastres naturales pueden ser destruidas en apenas unos minutos quizá pudieron sufrir el mismo destino otras civilizaciones hoy desaparecidas ha habido desastres naturales desde los albores de la tierra los tsunamis los terremotos las erupciones volcánicas llevan ocurriendo desde mucho antes de que existieran humanos que pudieran recogerlos en sus relatos los volcanes son famosos por haber causado estragos en las civilizaciones antiguas y Pompeya es el ejemplo más ilustrativo el Vesuvio entró en erupción y toda una región quedó paralizada en el tiempo y se destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano quedaron enterradas bajo las cenizas volcánicas la piedra pómez y el flujo piroclástico que cayó sobre ellas y se conservaron tal y como estaban en aquel momento aunque pasaran 1500 años antes de que alguien descubriese que todavía estaban ahí por desgracia sea cual sea el grado de sofisticación y desarrollo tecnológico que haya alcanzado una sociedad una gran catástrofe natural puede interrumpir su avance y hacer que retroceda décadas o incluso que desaparezca por completo Heraclion Creta en 1894 el lingüista y arqueólogo británico Ser Arthur Evans arribó a esta isla del mar Egeo para tratar de descifrar unas tablillas de barro recientemente descubiertas que en principio parecían pertenecer al periodo griego temprano sin embargo lo que Evans descubrió dejó sin habla a los historiadores de todo el mundo las inscripciones jeroglíficas no eran griegas sino de alguna otra civilización desconocida que se remontaba al año 5000 antes de Cristo tres años después el mismo Evans lideró una expedición que desenterró lo que vendría a llamarse el palacio de Nosos según los arqueólogos la enorme construcción albergó en su día estancias hermosamente decoradas agua corriente caliente y fría e incluso aseos interiores a aquellos que levantaron el palacio Evans los denominó minoicos en honor a Minos el mítico rey de Creta la civilización minoica era la superpotencia del mediterráneo oriental en la edad de bronce poseían una gran flota y comerciaban con todos los pueblos de las orillas del mediterráneo la civilización minoica de Creta fue una sociedad que empezó a erigir una serie de elaborados palacios con patios para las ceremonias y pinturas y frescos y una elaborada arquitectura en la actualidad consideramos que los minoicos fueron la primera gran potencia del mediterráneo su reinado se extendió desde el 2500 hasta el 1600 antes de Cristo pero como pudo desaparecer completamente un pueblo tan poderoso y tecnológicamente desarrollado la mayoría de los estudiosos creen que la respuesta puede estar en una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la civilización en la isla de Tera actualmente Santorini a unos 100 kilómetros al norte de Creta la erupción de Tera se produjo en dos o tres fases durante un periodo de unos días o unas pocas semanas creemos que los habitantes de la isla pudieron percibirla con la suficiente antelación y huir porque no hemos encontrado cadáveres como los hallados en Pompeya y en otros lugares pero aquellos que habitaban en los lugares cercanos como Creta por ejemplo el modo alguno esperarían que la erupción les fuera a afectar de la manera que lo hizo en vulcanología las erupciones se clasifican en diferentes tipos desde las erupciones suaves que se limitan principalmente al flujo de lava hasta las erupciones plinianas e incluso las ultraplinianas si son muy grandes la erupción de Tera fue una erupción pliniana o ultrapliniana una explosión terrible que debió volar gran parte de la isla el cielo se oscureció y las nubes volcánicas se extendieron y arrojaron sobre el suelo las cenizas que han sido halladas en lugares tan distantes como Rodas y el suroeste de Turquía en otras direcciones la señal de alarma de la erupción serían las explosiones que se oirían a mucha distancia actualmente la opinión generalizada es que a consecuencia de la violenta erupción de Tera un gigantesco tsunami avanzó hacia las ciudades del litoral de Creta esta es una representación del mar Egeo en el Mediterráneo Oriental y del volcán de Tera vamos a ver qué ocurrió inmediatamente después de la erupción en primer lugar se crea lo que llamamos una onda de relleno cuando la caldera del volcán se derrumba se forma un vacío en el océano y entonces la ola empieza a desplazarse hacia la isla de Creta allí era donde vivían los minoicos de modo que esta onda inicial empieza a desplazarse esto es Creta en cuestión de 20 o 25 minutos la ola llegó hasta allí tendría entre 5 y 10 metros de altura para comprender mejor qué pudo suponer eso para los minoicos veamos qué sucedió en Japón en marzo de 2011 un gigantesco tsunami las consecuencias de su devastación todavía son perceptibles en la sociedad japonesa sí es cierto que se han recuperado pero no estaban solos todo el mundo les ha ayudado imaginen a los minoicos que no tenían a quien pedir ayuda es factible que una civilización haya existido y desaparecido y que venga otra civilización e ignore por completo que hubo otra civilización anterior es una hipótesis fascinante que da pie a una gran dosis de especulación ya que mucha gente se plantee si en la tierra pudo haber una civilización anterior que precediera todas las posteriores pero eso no lo sabemos si un volcán activo es capaz de hacer desaparecer por completo cualquier vestigio de una civilización anterior podría una actividad volcánica similar tener las mismas fatales consecuencias en la actualidad los vulcanólogos afirman que sí y han mostrado su preocupación por la posibilidad de que una catástrofe similar se produzca en la costa este de Estados Unidos en las islas canarias en las proximidades de la isla de la palma existen algunas fallas geológicas y un seísmo podría provocar que una gran porción de la isla se deslizase al mar si lo hiciera provocaría una ola gigantesca el derrumbe del volcán cumbre vieja de la isla de la palma del archipiélago de las islas canarias provocaría enormes daños a lo largo de 20.000 kilómetros de costa desde allí hasta Terranova y hasta la costa este de los Estados Unidos el Caribe y el norte de Brasil los modelos sugieren que cuando las olas alcancen la costa norteamericana tendrán entre 10 y 20 metros de altura o sea del mismo tamaño que las olas que vimos en Sumatra en 2004 después del terremoto y que más recientemente observamos en Japón tras el seísmo de 2011 pero un desastre natural como una erupción volcánica un terremoto o una ola gigante podrían borrar todo rastro de nuestra civilización y hacerla desaparecer por completo hasta el punto de provocar que la historia de la humanidad cambie por siglos puede que la clave esté en un antiguo cementerio lleno de oro en una ciudad costera del Mar Negro Barna, Bulgaria durante siglos esta ciudad turística del Mar Negro atrajo a viajeros y comerciantes de Europa y Oriente Medio en el siglo II de nuestra era los romanos construyeron unos grandes baños termales sobre los manantiales que existían aquí pero ninguno de los que los visitaron ni siquiera los nativos del lugar conocían el secreto que yacía oculto a gran profundidad debajo de la urbe un secreto que una vez han revelado cambiaría la historia de Europa para siempre todo ocurrió a finales del otoño de 1972 entonces se iniciaron unas obras de construcción en la zona industrial de Barna estaban haciendo unas zanjas para introducir la conducción eléctrica el operario Recho Marinov estaba cavando una zanja de metro y medio de profundidad cuando se topó con lo que pensó que eran unas viejas piezas de quincaya de cobre Marinov se llevó las piezas a su casa y después de un par de semanas alguien del pueblo le dijo esas piezas que has encontrado son muy interesantes el director del museo de Dalgopol fue a casa del empleado y cuando vio las piezas se llevó una gran sorpresa al día siguiente los arqueólogos del museo de Barna con Alexander Minchev entre ellos regresaron al solar donde estaban haciendo las obras y se quedaron atónitos al ver lo que había allí el primer día encontramos varias piezas de oro en el camino medio enterradas por las pisadas de los trabajadores los obreros de la fábrica pasaban por encima de todos aquellos kilos de oro varias veces al día y nadie habría imaginado que un tesoro semejante pudiera estar oculto bajo estos campos posteriores excavaciones dejaron al descubierto que aquel solar vacío era un antiguo cementerio olvidado contenía más de 300 tumbas que se remontaban según los arqueólogos a aproximadamente el año 4.500 a.C. pero sin duda aún más importantes que los restos de los antiguos moradores de Barna era la desconcertante era la desconcertante evidencia de que había existido anteriormente una civilización próspera y avanzada algunas tumbas todavía conservaban restos humanos con los cuerpos y haciendo en diferentes posiciones pero orientados todos con la cabeza al norte o nordeste y habían sido enterrados con sus armas y ornamentos había muchos objetos ciertamente extraordinarios y encontrarlos todos juntos en un cementerio demuestra que algo muy importante estaba ocurriendo en la zona de Barna del interior de los enterramientos se recogieron más de 15.000 objetos de complejo diseño entre los que había hachas de cobre piezas de jade y gran cantidad de joyas de oro la tumba número 43 de Barna es un sepulcro muy especial porque es una de las tumbas más ricas en ella yacía un varón de entre 45 y 50 años los objetos que tenía a su lado son realmente admirables y uno de ellos es una funda de oro para el pene es un símbolo de potencia sexual del poder del macho de fertilidad tenía eso en un lado y al otro lado este símbolo de poder la maza de oro en ningún otro lugar del mundo se ha hallado una combinación semejante de simbolismo político y sexual el oro es sin duda un indicador de estatus es un material escaso es llamativo y no pierde el brillo y es duradero posee todas las propiedades que lo convierten en un buen indicador de estatus social y de ostentación aunque los arqueólogos encontraron objetos de oro en muchas tumbas la mayoría de ellos se concentraban en unas pocas el inesperado descubrimiento de Barna hizo a Nikos la idea que de los primeros europeos tenían hasta entonces los historiadores en los asentamientos que conocemos mil o dos mil años anteriores a Barna también se hallaron objetos algunos de ellos muy hermosos pero no tantos indicadores de estatus y no hay grandes diferencias entre las familias en Barna ocho tumbas acumulan la mayoría de la riqueza sobre un total de 300 lo cual es una concentración significativa era una creencia generalizada que durante la era prehistórica la gente era básicamente igual trabajaban juntos compartían todo lo que recogían y no había diferencias sociales de ninguna clase al parecer eran como nosotros apreciaban el valor del oro y las joyas y poseían muchas herramientas útiles de modo que no eran muy distintos a nosotros se parecían mucho los vestigios sugieren que Barna era una especie de centro para los mercaderes prehistóricos que ya transportaban armas de cobre a lugares tan remotos como Francia y España mil 500 años antes que otros núcleos similares en Mesopotamia Barna guarda también estrecha relación con las armaduras el oficio de la guerra y las batallas porque en esas tumbas encontramos un gran número de armas hachas de guerra puntas de lanzas y puntas de flechas queda claro que el poder siempre ha estado ligado a la guerra antes de Barna por supuesto que teníamos noticias de algunas sociedades complejas que ahora sabemos que datan de la edad del bronce el descubrimiento de Stonehenge demostró que allí también habitaba una sociedad compleja pero es que Barna es por lo menos 3000 años anterior a Stonehenge el desarrollo de la civilización es una larga historia y creíamos que sus hitos estaban en Egipto Mesopotamia y Creta pero Barna fue anterior a todos ellos el amanecer de la civilización europea empezó en este preciso lugar bajo esta tierra la historia guardó sus secretos durante miles de años no sé lo que hubiese ocurrido de no haber encontrado Barna y lo hemos tenido todo bajo nuestros propios pies pero como desapareció la población de Barna hacia el año 4100 a.C. sigue siendo un misterio está probado que en algún momento del quinto milenio probablemente alrededor del 4200 a.C. el clima de la tierra cambió drásticamente esto provocó que el nivel de las aguas subiera y contribuyó a que las temperaturas subieran de esa manera las condiciones para la agricultura empeoraron considerablemente quizá fue un cambio climático que provocó falta de agua y hambre la causa real de la desaparición de Barna recientes excavaciones arqueológicas en yacimientos del Oriente Medio nos han proporcionado más información muchos arqueólogos y estudiosos creen que esos descubrimientos nos ayudarán a resolver el misterio de qué ocurrió realmente en Barna y en otras ciudades perdidas otros sin embargo subrayan otras señales muy diferentes y más difíciles de admitir indicios de desastres naturales y cataclismos de proporciones globales e incluso nucleares señales que sugieren que nuestro tiempo se puede estar agotando del Hamukar al nordeste de Siria 12 kilómetros al norte de la frontera con Irak a principios del año 2000 un equipo arqueológico del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago hizo un sorprendente anuncio habían descubierto las ruinas de una civilización con una antigüedad de más de 6.000 años las excavaciones habían sacado a la superficie una otrora próspera ciudad llamada Tel Hamukar llena de lo que parecían ser espléndidas mansiones prósperos negocios y edificios administrativos es grande tendrá un kilómetro cuadrado espacio suficiente para acoger a entre 10.000 y 20.000 habitantes una gran ciudad cuando fue una ciudad floreciente casi seguro que dominaban la escritura los edificios públicos sólo han sido excavados en parte pero están rodeados por una gran muralla y tenían puertas de acceso muchos otros elementos de aquella civilización todavía deben ser recuperados puesto que se encuentran justo debajo de la ciudad moderna Hamukar demuestra que nuestro concepto de ciudad con las divisiones del trabajo las leyes y los sistemas legales las estructuras de gobierno y la expresión y el desarrollo artísticos puede que surgieran mucho antes de lo que pensábamos el sorprendente descubrimiento de Tel Hamukar cambió drásticamente lo que los estudiosos habían dado por sentado durante largo tiempo que la primera ciudad antigua había surgido en Mesopotamia 600 kilómetros al este de lo que hoy es Irak pero si Tel Hamukar fue una ciudad tan grande y próspera ¿por qué desapareció de pronto? hacia el año 3500 antes de Cristo más o menos tuvieron un mal día todos los indicios sugieren claramente que hubo un ataque los atacantes vencieron a las gentes de Hamukar y destruyeron su ciudad cuando se recuperó era más bien un pequeño pueblecito y nunca llegó a recobrarse de aquel ataque de hecho parte de aquel asentamiento del cuarto milenio antes de Cristo fue incendiado se encontraron una docena de esqueletos que a mi entender no correspondían a enterramientos formales el argumento de un enfrentamiento bélico y la destrucción deliberada del sitio parece convincente la guerra en la época en la que Hamukar fue destruida consistía fundamentalmente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo pero hay algunas pruebas que apuntan a la posibilidad de que en Hamukar se utilizasen proyectiles obviamente no balas de armas de fuego sino proyectiles de ondas es una hipótesis controvertida que han propuesto los escapadores de Hamukar pero de lo que no existe duda es que Hamukar fue destruida que la lucha fue brutal y que la ciudad fue incendiada es interesante destacar que en aquella misma época estaban empezando a desarrollarse las ciudades del sur como Uruk eso hace tiempo que lo sabemos pero los nuevos hallazgos sugieren que al mismo tiempo lugares como Hamukar estaban creando su propia civilización de modo que en cierto sentido existía una dinámica de oposición entre el norte y el sur por eso la destrucción de Hamukar pudo significar la sentencia de muerte para aquellos pueblos del norte que estaban tratando de crear su propio sistema de vida pero que al final fueron vencidos por los pueblos del sur lo que cambió la historia a varios cientos de kilómetros al oeste de Tel Hamukar yacen las ruinas de otro antiguo asentamiento humano Tel Caramel en 2007 unos arqueólogos que estaban excavando antiguas tumbas en el lugar dieron con las bases de cinco grandes torres de piedra cada una de las cuales tenía cuatro metros y medio de diámetro y una altura estimada de seis metros se calcula que tienen al menos diez mil años de antigüedad están en el norte de Siria no muy lejos de Gobekli Tepe y es evidente que en ambos casos se trata de la misma cultura ¿por qué las construyeron? eso sigue siendo un misterio la respuesta más probable es que tendrían una finalidad defensiva puesto que en aquel tiempo también había depredadores fueran animales o humanos la verdadera cuestión es ¿para qué las utilizaban? ¿formaban parte de una fortificación? ¿eran torres de vigilancia o tenían alguna otra finalidad? no lo sabemos Tel Caramel al noroeste de Siria es un lugar importante porque nos proporciona la primera evidencia de construcciones de piedra permanentes construidas por un grupo humano que se anticipa en dos mil años a las estructuras permanentes más antiguas que conocíamos las de la ciudad de Jericho Caramel demuestra claramente que debemos desechar la idea de que hubo un único proceso que desembocó en el neolítico puedo citar muchos otros lugares en los que culturas locales muy diferentes parecen haber alcanzado un alto grado de desarrollo cada una en sus propios términos y todas muy diferentes unas de otras eso no denota un proceso único es evidente sino muchos procesos distintos de los que algunos tienen éxito y otros no la mayoría de los investigadores creen que Tel Caramel y Tel Jamucar fueron destruidas por ejércitos invasores provenientes del sur de Mesopotamia los conflictos eran endémicos en el mundo antiguo y no se trata de escaramuzas ni enfrentamientos rivales sino de guerras cuyo objetivo es agrandar las ciudades y capturar más territorios más ciudades subordinadas y más gente a la que cobrar tributos pero acaso las guerras territoriales fueron la única razón de que aquellas antaño grandes ciudades antiguas fuesen destruidas hace poco se ha propuesto una nueva hipótesis mucho más audaz quizá Tel Caramel y Tel Jamucar fueron víctimas de una gigantesca explosión nuclear espontánea en 1972 unos científicos descubrieron en Gabón África indicios de que pudiera haberse producido un suceso nuclear semejante en las profundidades de una mina de uranio fue descubierto gracias al conocimiento que hemos desarrollado de los subproductos derivados de los reactores nucleares midiendo la cantidad que hay de un residuo concreto podemos fechar su antigüedad y descubrir que tiene 2000 millones de años de antigüedad el sol es un reactor nuclear que nos da la vida pero la cuestión es ¿pudo haber uno también en la tierra? en los años 50 se hicieron algunas predicciones sobre qué componentes serían necesarios para que hubiera un reactor nuclear natural en algún lugar del núcleo de la tierra el uranio 235 es nuestra fuente principal de combustible para los reactores de fisión y es relativamente común de hecho es más abundante que el oro por eso en la escala de los elementos importantes y necesarios es bastante común y se puede extraer de las minas para que se desencadene una reacción nuclear las dos cosas imprescindibles son una densidad suficiente de uranio y algo con lo que disminuir la velocidad de los neutrones uno de los mejores medios para ralentizar los neutrones y facilitar una reacción en cadena es el agua y en esta zona en particular del oeste de África coinciden la combinación justa de suficiente agua suficiente uranio y la densidad de uranio necesaria he ahí un reactor nuclear el estallido de un reactor natural provocaría un desastre de la magnitud del de Chernobyl una emisión de radiación que afectaría a la salud de la población una explosión de fisión nuclear que es lo que ocurriría con el uranio en un escenario natural es algo que ninguno deseamos que ocurra si ocurriera estallaría en el interior de la tierra sería muy parecido a la erupción de un volcán un desastre natural hoy en día algunos científicos creen que una explosión nuclear de esas características habría borrado todo signo de vida a cientos quizá miles de kilómetros a la redonda del depósito de uranio y si ocurrió en el oeste de África por qué no pudo suceder también en cualquier otro sitio de la tierra en Telhamukar por ejemplo sabiendo que ya ocurrió en un lugar hace dos mil millones de años es posible que haya otras bolsas y otros sitios sobre todo bajo la corteza terrestre en los que no hemos mirado detenidamente no creo que mucha gente haya investigado la hipótesis de que pudieran ser varias enormes catástrofes naturales las que provocaron la desaparición de las civilizaciones ¿cuántas de ellas pudieron desaparecer sin que nosotros lo sepamos hace 20 o 30 mil años? porque solo nos centramos en las civilizaciones de los últimos 5 mil años la historia china y la de los egipcios es todo lo más lejos que podemos llegar ¿de verdad es posible que las civilizaciones prehistóricas fueran destruidas por unas explosiones naturales catastróficas acaecidas en el interior de la tierra? ¿o quizá la destrucción en masa de las antiguas ciudades la provocaran otros agentes venidos de muy lejos? 21 de diciembre de 1968 la misión Apolo 8 de la NASA dirigida por el comandante Frank Borman fue la primera nave espacial que alcanzó la luna mientras completaban 10 vueltas alrededor de su órbita los astronautas tomaron algunas de las mejores imágenes jamás captadas de la superficie lunar las imágenes mostraron la superficie lunar salpicada de miles de grandes cráteres dato que sugería para algunos que nuestro satélite había sido en algún tiempo escenario de una intensa actividad volcánica pero hipótesis más recientes nos indican que pudo haber otra razón más significativa que los numerosos cráteres de la luna sean los impactos de enormes asteroides asteroides que pudieron también bombardear la tierra lo importante no es el hombre en la luna sino los cráteres de la luna y durante la historia de la luna y de la tierra es probable que muchos más objetos hayan impactado en la tierra que en la luna la única razón por la que no los vemos en la tierra es que la vegetación y el entorno los han tapado haciéndolos más difíciles de detectar el mayor cataclismo natural que podría suceder y que nos borraría de la faz de la tierra sería un impacto cósmico un meteorito que cayera sobre la tierra sabemos que el impacto de un meteorito fue la razón principal de la desaparición de los dinosaurios nos encontramos en el borde del cráter del meteoro un lugar muy conocido del norte de Arizona porque en él impactó un meteorito este cráter se formó hace aproximadamente 50.000 años cuando un meteorito de unos 45 metros de diámetro se precipitó sobre nuestra atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora chocó contra la tierra con una fuerza igual a la de 1.000 bombas de Hiroshima después del impacto todo lo que quedó de él fue este cráter que tal y como lo conocemos hoy en día mide 1,2 kilómetros de diámetro unos 4 kilómetros de circunferencia y casi 170 metros de profundidad es decir que si metiéramos el monumento a Washington en su interior la punta del obelisco llegaría justamente al borde del cráter si un episodio así aconteciera en un área densamente poblada como Nueva York por ejemplo todo rastro de vida desaparecería en un radio de 15 kilómetros lo que ocurrió lo que ocurrió en junio de 2002 fue un aviso para todos un asteroide del tamaño de un campo de fútbol cruzó entre la tierra y la luna a un tercio de la distancia a la luna ni siquiera supimos que estaba ahí hasta que ya había pasado de largo si se hubiera precipitado en el pacífico el sur de California se lo habría tragado un tsunami un objeto de semejante poder destructivo nos pasa rozando y ni siquiera nos enteramos hasta que ya ha pasado en el futuro esos peligros no deberían pasar inadvertidos en 2005 la NASA empezó a hacer un seguimiento de los bólidos cósmicos que tenían más probabilidades de impactar contra la tierra son los llamados objetos próximos a la tierra un objeto próximo a la tierra es un cometa o un asteroide que se desplaza por el espacio cercano a la tierra técnicamente es cualquier objeto que pueda acercarse a menos de 45 millones de kilómetros su tamaño variada desde el de una pelota de golf hasta un bloque de pisos o mucho más a pesar de que muchos meteoritos del tamaño de una pelota de golf impactan contra la atmósfera terrestre a diario se desintegran incinerados en las capas altas de la atmósfera solo los asteroides de al menos 30 metros de diámetro tienen posibilidades de impactar contra la superficie terrestre uno de los impactos más recientes de un asteroide contra la tierra con efectos destructivos se produjo el 30 de junio de 1908 en Tunguska una remota zona de Siberia un objeto de entre 30 y 40 metros de diámetro entró en la atmósfera de la tierra la presión de la atmósfera sobre la parte frontal del pequeño asteroide era mucho mayor que la presión en la parte posterior lo que hizo que se aplastara y explotase a unos 6.000 metros sobre la superficie arrasó toda la vegetación en un área de 2.000 kilómetros cuadrados es una región deshabitada por lo que nadie resultó herido aunque mató algunos renos y derribó e incendió gran cantidad de árboles y causó grandes prejuicios en la zona no en vano la energía liberada fue de unos 5 megatones unas 385 veces la bomba arrojada sobre Hiroshima aunque el impacto de cualquier meteoro del tamaño de un campo de fútbol tendría consecuencias devastadoras los científicos temen a aquellos que son aún mayores un asteroide de un kilómetro o dos o mayor y hay cerca de mil de ese tamaño en el espacio cercano a la tierra tendría consecuencias fatales en todo el mundo pero ese no es el problema principal el mayor problema es el polvo y los escombros que levantaría a la atmósfera y que obstaculizarían el paso de la luz del sol caería una lluvia ácida y las tormentas de fuego provocadas por el regreso a la tierra de los escombros provocarían incendios en todo el mundo el hollín junto con el polvo levantado por el impacto harían imposible la fotosíntesis imprescindible para la vida de las plantas y por ende de los animales que se alimentan de esas plantas o sea que lo peor del impacto de un asteroide serían los efectos secundarios los impactos de asteroides y meteoros contra la tierra podrían aniquilar no solo grandes comunidades de organismos vivos sino también civilizaciones enteras y ya lo han hecho en el pasado desde hace unos pocos años el equipo de los objetos próximos a la tierra de la NASA ha ampliado su búsqueda para incluir objetos de más de 140 metros de diámetro uno de ellos un asteroide de 300 metros de ancho llamado Apophis se acercará a la tierra en 2029 Apophis es grande fue descubierto en 2003 y durante un tiempo se pensó que iba a chocar contra la tierra existe una probabilidad de entre 37 de que impacte contra nuestro planeta en 2029 eso sí pasará muy cerca desde Europa se podrá ver a simple vista o sea que lo verán ustedes pasar muy cerca de la tierra pero no chocará contra ella pero mientras los científicos ya han previsto la trayectoria que describirá Apophis lo que no pueden predecir es de qué manera el gigantesco asteroide afectará a otros factores como a la gravedad terrestre por ejemplo lo aterrador es que una vez que haya pasado volverá siete años después y no sabemos si su trayectoria se verá afectada por la gravedad de la tierra y si podría situarlo en una ruta de impacto contra nuestro planeta si cuando se acerque tanto a nosotros en 2029 cruza por una especie de ojo de cerradura concreto de 600 metros cuando regrese en el año 2036 chocará contra la tierra es un objeto lo suficientemente grande como para provocar no el final del planeta pero si la muerte de miles o quizás millones de seres humanos según donde caiga por desgracia los científicos nos recuerdan que el impacto de un gran asteroide contra la tierra no es una cuestión de probabilidades sino de tiempo pero cuando eso ocurra se perderá todo vestigio de nuestra civilización ¿podría un asteroide una gigantesca roca del espacio exterior caer sobre la tierra con unas consecuencias tan devastadoras para el ecosistema que toda la vida muriese? sí, es posible es factible que todas las especies sean aniquiladas y que desaparezca cualquier vestigio de existencia ¿podría eso también explicar por qué otras antiguas civilizaciones fueron destruidas y casi olvidadas? creo que es muy posible que algunas antiguas civilizaciones fueran exterminadas por un objeto cercano a la tierra que chocara contra ella y cambiara toda la naturaleza del planeta no somos alarmistas sé que dicen lo contrario de nosotros que somos pesimistas que decimos que el cielo se está cayendo sobre nosotros no, no se está cayendo pero es posible que haya algo ahí fuera dirigiéndose contra nosotros si nuestro planeta resultase golpeado por un meteoro durante nuestra vida podríamos hacer algo para minimizar la devastación estamos suficientemente preparados como para evitar que se pierdan los siglos de avances tecnológicos que han llevado tan lejos a la raza humana o es que somos más vulnerables de lo que creemos el monte kilimanjaro en Tanzania en el año 2000 el paleoclimatólogo Lonnie Thompson y su equipo de investigadores perforan profundamente el glaciar que cubre la cima del monte así recuperan núcleos de hielo muestras de hielo que reflejan las condiciones y los cambios del clima no solo durante las últimas décadas sino desde hace decenas de miles de años un núcleo de hielo es una columna de hielo desde la superficie tomamos una serie de columnas como esta para descubrir la historia del clima y el medio ambiente en diferentes lugares del mundo en ellas se distinguen perfectamente las capas anuales y midiendo el grosor de esas capas somos capaces de saber cómo han evolucionado las precipitaciones a lo largo del tiempo registra una cronología de la composición de nuestra atmósfera que se conserva en las burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo así podemos remontarnos hasta más de 800.000 años atrás midiendo cosas como el dióxido de carbono el metano y el óxido nitroso también hay microorganismos que quedan atrapados en el hielo de hecho hemos recuperado organismos que llevaban en el hielo más de 50.000 años de modo que todo aquello que se encuentra en el aire queda archivado en el hielo lo que observamos es que hay periodos de calma y otros periodos en los que se producen cataclismos y esa es la verdad de la vida en este planeta vamos dando tumbos de uno a otro las muestras los núcleos de hielo que Thompson ha recogido en los glaciares de todo el mundo se conservan aquí en la universidad estatal de Ohio almacenados en estos grandes congeladores ahora disponemos de un espacio de 7.000 metros aquí está la única colección del mundo de hielo del trópico aquí guardamos los núcleos del Kilimanjaro también tenemos hielo de la tierra de Francisco José en el Ártico Ruso estas son muestras de hielo del Himalaya y del Tíbet y el núcleo más antiguo jamás recuperado proviene de una región montañosa perdida del oeste de China es de hace 750.000 años los núcleos de este estante provienen del altiplano Bruce Plateau en la península Antártica lo recuperamos el pasado año ahora habrá que cortarlos y procesarlos en el laboratorio un reciente estudio de las muestras de los núcleos de hielo sugiere que un drástico cambio climático se produjo en la tierra hace 5200 años ese cambio repentino coincidió con una época en que nuevas civilizaciones estaban emergiendo en Asia y Oriente Medio parece que algo nuevo empezaba a acontecer en todo el mundo y me gustaría saber por qué por qué entonces quiero decir que durante 100.000 años habíamos vivido felices como cazadores-recolectores y de pronto las cosas cambiaron ¿cuál fue la causa que lo provocó? hay que buscar algún denominador común y la conexión más clara que había entre las sociedades agrícolas era el clima sabemos que es el momento en el que el Sáhara se desecó 4 o 5.000 años atrás había lagos en ese desierto y gente que lo habitaba eso lo hemos sabido por las pinturas rupestres que dejaron en las rocas hay muchas pruebas de que algo muy dramático ocurrió en aquel momento pero si aconteció una catástrofe global ¿qué la causó? ¿acaso una gran sequía? ¿un meteoro que chocó contra la Tierra y levantó tanto polvo que bloqueó la luz del Sol? ¿o fue una erupción volcánica? a nivel del planeta las erupciones volcánicas son muy importantes es la forma en que un planeta libera su calor primigenio la Tierra ha sufrido erupciones volcánicas desde hace miles de millones de años los humanos solo hemos existido durante una pequeña fracción de ese tiempo las erupciones volcánicas ya estaban aquí mucho antes de que nosotros llegáramos y seguirá habiendo erupciones mucho después de que hayamos desaparecido son un componente esencial de la Tierra pero aunque existen muchos volcanes por todo el mundo la mayoría son demasiado pequeños para causar un cataclismo global a no ser claro está que se trate de un supervolcán para explicarlo brevemente digamos que tenemos unos volcanes que llamaríamos normales liberan una cierta cantidad de lava y de energía y unas determinadas explosiones pero si la lava y los gases quedan atrapados en el interior del volcán perfectamente sellados la presión aumenta en su interior y cuando explota las erupciones son gigantescas eso es lo que clasificamos como un supervolcán en la Tierra existen volcanes que pueden generar explosiones muy grandes en particular aquellos que se encuentran alrededor del llamado cinturón de fuego del pacífico volcanes que tienen grandes calderas como los de Nueva Zelanda Papúa Nueva Guinea y también Alaska los científicos ya han identificado al menos siete supervolcanes por todo el mundo el mayor de todos se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming la opinión más generalizada en geofísica cerca de Yellowstone y hay algunos otros lugares parecidos en la Tierra es que se acumula una gran concentración de calor bajo la superficie lo que provoca que en una zona se produzca una fusión parcial de la roca es un proceso activo y existe la posibilidad de que un día entre en erupción ni estalle con gran violencia según los científicos en Yellowstone la última erupción ocurrió hace 600.000 años desconocemos cuando volverá a haber otra erupción en Yellowstone no hay forma de predecirlo predecir los fenómenos geológicos es algo así como predecir el tiempo siempre que intentes predecir cuando va a pasar algo tienes que contar con un amplio margen de error Yellowstone es un volcán relativamente joven todas sus erupciones se han producido en los últimos dos millones y medio de años y eso es ser joven en términos de tiempo geológico que Yellowstone volviera a estallar en una gigantesca erupción cataclísmica sería algo sorprendente algo que nunca hemos visto en tiempos históricos la erupción la erupción del monte de Santa Helena sería una menudencia comparada con lo que podría ser la de Yellowstone y tendría graves consecuencias en el clima de todo el mundo bajaría la temperatura media del globo y arrasaría el oeste de los Estados Unidos todo quedaría cubierto por las cenizas los cultivos se perderían y los efectos durarían mucho tiempo sin duda tendría muy graves consecuencias para la civilización las cenizas y los gases venenosos emanados por una gigantesca erupción formarían una nube de polvo que se extendería por todo el mundo bloqueando la luz solar durante largos años en la oscuridad las cosechas y los animales perecerían condenando a los humanos al hambre si Yellowstone explotara hoy de forma espectacular el impacto que causaría en la raza humana sería mucho mayor que en el pasado puesto que actualmente somos muchos más cada mes añadimos 7 millones de individuos más a la población mundial es un hecho sin precedentes tenemos debilidades para las que no estamos preparados la sociedad moderna es frágil en el mismo sentido en que eran frágiles aquellas antiguas sociedades es decir que la población es demasiado grande dependemos en gran medida del uso intensivo de los recursos y claro los usamos tan intensivamente que los agotamos por eso muchos opinan que estamos en una típica coyuntura de colapso los humanos dependemos de la naturaleza y en el mundo moderno parece que lo hayamos olvidado pero ahí fuera hay otras fuerzas mucho más poderosas que cualquiera de nosotros esas fuerzas están constantemente en acción y ya han impactado en otras culturas y civilizaciones en el pasado los cataclismos mundiales pueden parecer cosa de ciencia ficción pero lo crean o no muchos gobiernos y empresas se preparan ya para cuando el evento ocurra desgraciadamente una gran incógnita sigue sin ser despejada ¿funcionarán sus planes? los científicos nos recuerdan que nuestro planeta ya ha sufrido otras extinciones en el pasado y como consecuencia de cada uno de esos acontecimientos el número de plantas y animales se redujo a unos pocos supervivientes pero si la civilización tal y como la conocemos ha llegado a su fin ¿también desaparecerán por completo toda nuestra cultura y nuestra tecnología? a lo largo de la historia hay muchos casos de gentes de tiempos pasados que desarrollaron una tecnología y unos conocimientos que luego se perdieron uno de los casos más famosos es el de la biblioteca de alejandría en egipto con su destrucción en los primeros siglos de nuestra era se perdió todo el conocimiento que los antiguos habían acumulado y no era solo el saber de los egipcios sino el de todas las culturas del mundo clásico ¿qué le ocurre a una civilización si todo su conocimiento colectivo es destruido? nunca sabremos qué tipo de civilización seríamos hoy en día si la biblioteca de alejandría no hubiera sido destruida guardaba muchísimos conocimientos especialmente conocimientos médicos que dominaban los egipcios y que nosotros desconocemos ¿habremos recuperado una buena parte de aquello? ¿habremos redescubierto mucho? es posible pero ¿cuánto más habríamos avanzado de no haber perdido aquel conocimiento y haber tenido que volver a empezar y redescubrir algunas cosas? siempre cabe la posibilidad de que algunas áreas del conocimiento de aquellas primeras sociedades se hayan perdido para siempre pero nunca lo sabremos puesto que no tenemos modo de averiguarlo a diferencia de épocas anteriores en las que mucha información se guardaba tallada en piedra hoy día nuestra información y los registros de nuestra vida diaria se almacenan en chips de memoria de silicio pero si desaparecen será increíblemente difícil tendrán que pasar decenas de miles de años para que la gente reconstruya nuestras vidas y se hagan una idea de cómo era nuestra forma de vida irónicamente es probable que el arte prehistórico sobre la roca tenga más probabilidades de supervivencia en un futuro inmediato que la mayor parte de nuestra moderna tecnología Hudsonson Kansas a 200 metros bajo la ciudad hay un enorme almacén del tamaño de 35 campos de fútbol en 1959 Hudsonson abrió su cámara acorazada subterránea en el interior de una mina de sal como una forma segura de custodiar los documentos sensibles y los activos del gobierno durante la guerra fría lo llaman el almacén perpetuo y es sin duda la cápsula del tiempo más grande del mundo el subsuelo no es siempre el lugar más adecuado para guardar riquezas pero posee algunas virtudes importantes la temperatura se mantiene siempre estable y algunas reacciones químicas que provocan la descomposición dependen de las fluctuaciones de temperatura la humedad también desempeña un papel importante si puedes mantenerla estable ni demasiado alta ni demasiado baja también actúa como un magnífico agente conservador por eso en los museos mantienen estables la temperatura y la humedad y una forma de mantenerlas inalterables sin que sea necesario un gran gasto de energía es sumergirse en el subsuelo y aún mejor en una mina de sal puesto que la sal actúa como un protector natural por poner un ejemplo las pieles de los animales sobre las que se escribieron los manuscritos del mar muerto se sumergieron en la sal del mismo mar que actuó como un conservante natural y protegió la piel de la acción destructiva de los microbios esa es una de las razones por las que han llegado hasta nosotros entre los singulares y valiosos objetos almacenados en el depósito están las copias originales de muchas grandes películas y programas de televisión además de importantes fotografías y documentos históricos a una temperatura constante de 20 grados centígrados las cuevas subterráneas reúnen las condiciones ideales para la conservación en cualquier civilización incluida la nuestra si hay algo que deseas conservar lo metes en una caja acorazada o lo guardas en una cueva donde no está expuesto a los elementos las cuevas de la Europa Meridional han conservado en muy buenas condiciones las pinturas y dibujos prehistóricos los más antiguos y elaborados los descubrieron en 1994 en el valle de Ardèche en Francia los expertos han datado las pinturas del interior de la cueva Chauvet en el año 30.000 a.C. es una de las mejores cuevas ornamentadas de la edad del hielo que tenemos es extraordinaria nunca se había encontrado una de ese tamaño en toda la región es increíblemente valiosa contiene cerca de 400 pinturas y grabados de animales hermosas representaciones de caballos rinocerontes y osos una variedad de escenas impresionante son las escenas de animales más extraordinarias que uno pueda contemplar incluso en las galerías modernas la antigüedad y la calidad de las pinturas de la cueva Chauvet han cuestionado todo lo que anteriormente sabíamos o creíamos saber acerca de la existencia humana en este planeta son las obras de arte más primitivas creadas por los seres humanos lo más interesante de la cueva Chauvet es que en ella nos encontramos con el Homo Sapiens tratando de representar ideas y pensamientos abstractos en las paredes de su cueva mucho antes aún de que se inventara la escritura y mucho antes de la primera definición de civilización la cuestión es por qué lo hacían acaso aquellos artistas primitivos plasmaban su arte en las paredes de piedra de las profundidades de las cavernas con la intención de preservarlo para las generaciones futuras 30.000 años antes es posible que los únicos vestigios de nuestra existencia sean los que se conservan seguros bajo tierra algo que se ha tallado en piedras y permanece en un entorno adecuado puede conservarse durante miles e incluso millones de años sobre todo si permanece enterrado bajo tierra en una remota isla noruega a 1300 kilómetros al sur del polo norte y a 120 metros de profundidad en el interior de una montaña arenisca se encuentra la bóveda global de semillas de Svalbard se creó para salvaguardar la amplia diversidad de cultivos y plantas que nos sirven como alimento actualmente alberga más de 20 millones de semillas las semillas se conservan en una mina de carbón abandonada que ha sido transformada en un almacén con unas condiciones estables algunas semillas aguantan largos periodos de tiempo otras deben ser plantadas cultivadas y cosechadas de nuevo como semillas de modo que no es un entorno estático sino que las semillas son renovadas constantemente e intercambiadas con otros bancos de semillas de todo el mundo creo que el banco de semillas se ha concebido expresamente para hacer frente a una hipotética destrucción de la civilización es una forma de asegurarse de que si alguien sobrevive si alguien es capaz de iniciar la reconstrucción pueda disponer de todo eso sería fantástico una de las características exclusivas del ser humano es que tendemos a reflexionar sobre el pasado sobre el presente y también sobre el futuro podemos imaginar que querríamos transmitir a nuestros nietos esa es la motivación que impulsa a los humanos a enterrar las cosas y a ponerlas en un lugar seguro para el futuro es algo que preocupaba incluso a los hombres primitivos si las civilizaciones de la antigüedad guardaron deliberadamente el testimonio de su conocimiento y su desarrollo tecnológico en las cuevas y otras estructuras subterráneas esos tesoros escondidos podrían ayudarnos a resolver el misterio de quienes somos y de donde venimos y lo que quizás sea aún más importante señalarnos qué parte de nuestra civilización sobrevivirá en el futuro realmente podemos desaparecer del planeta sin dejar ni rastro la vida en el planeta tierra según los científicos se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que la raza humana sólo ha existido durante los últimos 200.000 años pero podrían estar equivocados es posible que las civilizaciones humanas hayan existido sobre la faz de la tierra desde hace cientos de miles de años y que su testimonio se haya perdido enterrado bajo la superficie del planeta indudablemente es cierto que teniendo en cuenta que la prehistoria humana se mide en millones de años y que la civilización la medimos en decenas de miles de años en medio queda un espacio en el que es fácil que algún tipo de civilización se haya perdido hay razones de peso para creer que en el pasado remoto hubo otras civilizaciones que sencillamente desaparecieron sin dejar rastro aunque retrocedas un millón de años o un ciento de millones de años da igual no representas más que una pequeñísima fracción en el ciclo de vida de la tierra hace 100 millones de años los dinosaurios caminaban sobre la tierra y si otra forma de vida los hubiera precedido mil millones de años antes no hay forma de que lo sepamos ni de que confirmemos lo contrario no y nunca lo sabremos si la tierra sufriera un cataclismo global que ocurriría con la raza humana que pasaría si toda nuestra civilización fuese arrasada por una erupción volcánica gigante que convirtiera la atmósfera en una nube tóxica y todos muriésemos volveríamos a aprender a cocinar con el fuego cuánto tiempo nos llevaría sólo sobrevivirán los que se encuentren en lugares lejanos y resguardados empezarán por ser cazadores y recolectores de nuevo hasta que miles de años después vuelvan a construir una civilización si efectivamente algunas antiguas civilizaciones se han perdido será posible también que los restos de nuestra sociedad moderna actual terminen enterrados bajo tierra y olvidados en el tiempo tomemos el caso de Chernóbil por ejemplo para constatar con qué rapidez se han deteriorado las construcciones modernas y en el plazo de 50 años la mayor parte de estas infraestructuras se habrán descompuesto irremediablemente si hoy alguien anunciara Nueva York abandonadlo todo marchaos de ahí dentro de mil años estaría cubierto por los detritos o el agua la mayoría de los edificios se habrían derrumbado mucho antes pero si añadimos otro factor y nos vamos a un plazo de 10.000 años no creo que existiera ya nada reconocible uno tendría que saber exactamente qué buscar para poder dar con ello puede que alguno de los escasos remanentes de la tecnología humana que perdure sea uno de sus subproductos más peligrosos los residuos nucleares el mayor peligro es por supuesto la radiación la parte positiva de los materiales radiactivos es que con el tiempo se descomponen y desaparecen naturalmente el problema es que en el caso de algunos de ellos para que eso ocurra tienen que pasar miles decenas de miles y hasta millones de años por eso es imprescindible diseñar un lugar de almacenamiento en el que depositarlos durante tan largo tiempo la controversia es grande a la hora de decidir cómo deshacerse de los residuos nucleares que generan la energía y las armas nucleares deben ser almacenados en algún lugar de la tierra pensaron en enterrarlos en el subsuelo a gran profundidad es la llamada solución geológica al problema de los residuos nucleares el departamento de energía de los estados unidos ha puesto a trabajar a un grupo de investigadores junto con los ingenieros en los lugares seleccionados para almacenar los residuos nucleares su tarea será desarrollar un sistema de alarma universal que pueda ser entendido por los humanos del futuro al menos durante otros 10.000 años deben concebir una mitología que alerte a las personas y les avise del peligro de alguna forma deben desarrollar una tradición que se pueda perpetuar y ser transmitida de generación en generación conservando el mensaje de alarma para mantener a la gente a salvo de los residuos nucleares el plan que están considerando en la actualidad contempla un gran movimiento de tierras para rodear todo el perímetro del lugar cuando esté terminada la verma medirá 10 metros de altura por 30 de ancho el proyecto incluye la instalación vertical de una serie de marcadores de granito de 7 metros y medio de altura que llevarán grabados mensajes de aviso en multitud de idiomas pero serán verdaderamente efectivas esas series de signos crípticos o serán tan misteriosos e inescrutables como los tallados en Gobekli Tepe o en los megalitos de Stonehenge lo que no puedes poner es una calavera y dos huesos cruzados qué significado tendrá eso de aquí a 500 años en qué lenguaje pones los avisos pones algo así como no excavar aquí o peligro es muy difícil en la larga historia de nuestro planeta la actividad humana no ocupa más de un 1% de sus 4.000 millones y medio de años de existencia ¿será verdad que sólo somos una pequeña migaja? ¿unos residentes temporales? ¿condenados a ser olvidados en otros 100.000 años o menos? desgraciadamente los seres humanos somos capaces de aniquilarnos los unos a los otros podremos destruir la raza humana pero no podemos acabar con el planeta la tierra la tierra ya estaba aquí mucho antes que nosotros y seguirá estando aquí mucho después si todo rastro de nuestra civilización puede ser destruido tan fácilmente ¿cómo pueden saber con certeza los historiadores que todo lo que estamos viviendo no ha ocurrido ya anteriormente? cada vez llegamos más atrás en el tiempo y creo que llegará el momento en que las pruebas que quizás ya tenemos en nuestras manos nos hagan darnos cuenta de que existieron otras civilizaciones anteriores pero por ahora somos incapaces de reconocer sus señales el origen de las cosas cada vez se sitúa más y más atrás ya sean las cerámicas o los asentamientos o el uso del fuego o lo que sea no se puede fijar una fecha y decir y antes de esto no hubo nada porque en cualquier momento surgen otras pruebas que demuestran lo contrario el hecho de que las civilizaciones hayan surgido en más de una ocasión y de que hayan sido arrasadas por algún cataclismo y hayan vuelto a nacer debería servirnos para extraer algunas enseñanzas lo cierto es que un verdadero estudioso reconocerá sin dudarlo que cuanta más información tenemos más nos damos cuenta de que no sabemos nada del mundo cuando lo piensas los testimonios escritos que nos han llegado desde el pasado remoto son tan escasos que no sabemos casi nada ¿es tan misteriosa realmente la historia de la humanidad? ¿o hay señales que aún permanecen ocultas esperando a ser descubiertas cuando las encontremos prestaremos atención a sus posibles avisos de alarma o las ignoraremos y nos convertiremos en otra civilización perdida? ¿no? ¿no? ¿no?